Veracruz La tercera será la vencida León enfrentará a Indios de Ciudad Juárez en la final La maldición continúa León pierde su tercera final de ascenso Esta vez en casa Ya son ciencias En el Bicentenario 2010, León cae ante Necaxa en la final Patiño, dueño del Grupo Pachuca, adquiere a los esperanzas de León En el video histórico, León arrasa con sus rivales y es campeón del torneo clausura 2012-2010 La gestión de Martínez tiene de nuevo a León en la pelea por el ascenso Esta noche León visita a Correcaminos en la final de ida ¿Quién cree que el partido en Camaulimás? Teníamos muchísimo temor Porque en ese entonces teníamos 10 años en el ascenso No habíamos jugado así durante todo el torneo Y nos estaba costando mucho El trámite del partido fue muy difícil Porque las cosas para el equipo no estaban saliendo nada bien Pero yo recuerdo ese partido de ida que no hilábamos ni tres toques Hicimos un partido pésimo todos Existe, existía ese tema de lo que nos estaba pasando finales tras finales De que podía suceder lo mismo Porque todos decíamos que había por ahí algo, un fantasma Algo que no sabemos, no tenemos explicación Entonces yo decía, bueno, ¿esto cómo va a terminar? Sentía algo como de incertidumbre por lo que podía pasar Ya ves que a lo largo de los años El Club León había tenido muchas oportunidades de ascender Y por una u otra razón no se había dado Y pues con Correcaminos era algo similar Que decíamos, pues ojalá no vuelva a pasar Porque siempre estamos abajo del marcador El día de la final de ida Nos vamos al medio tiempo perdiendo ya 2-0 Y es como que recordar, ¿no? Y dices, otra vez va a pasar lo mismo Es lo mismo de siempre Jugamos bien Y aún así no podemos ascender Veías como la gente sufría Y aparte ayer a las 12 del día Y el estadio estaba lleno Y la gente una vez se metió al campo Y yo recuerdo que se metieron al campo Y ahí hicieron unos destrozos Pero de tanta frustración Que se quedaron a la orilla otra vez De conseguir su objetivo Todos teníamos la incertidumbre Los estigmas de los fantasmas De las finales de ascenso anteriores En que todo se perdía Todo era mala suerte para León O sea, primero cuando ves el marcador 2-0 Pues miedo, decepción Los fantasmas del pasado Regresando de otra final de ascenso que se va Por ahí empiezas a tratar de gritar Emocionar Expulsaron a más Ver que tu referente en el ataque Como era más Sale expulsado Y como dices Se te vienen un montón de cosas en la cabeza Pensar que otra vez te puedes quedar en la orilla Y después de un torneo que veníamos invictos No, fue una jugada muy rápida Donde ya tenía amarilla Porque había otra varuna del primer tiempo Donde el árbitro me dice Hoy te voy a expulsar Nuestro mejor hombre en el ataque Y por las ganas de ir, pelear Porque era mi característica Me tiré al piso Y Ray Torres se tira Y bueno, ahí La vende bien Porque hoy lo había cruzado Y me dice La verdad que la vendí espectacular Y bueno, sacó el beneficio de él Que fue sacarme amarilla Y bueno, con eso Puedo llevar la expulsión mía En ese momento Cuando vi que sacaba la tarjeta Fue muy doloroso Muy duro Pero en el mismo instante También pensé Tengo que salir rápido Porque tenemos que revertir esto Y bueno, entrando en el estilo Obvio que me puse a llorar De la bronca De la rabia Me acuerdo que nuestra sensación Era de miedo Yo nunca había sentido tanta Pues tanto temor De perder un partido Nos sentíamos entre la espalda y la pared Creo que nos ganó La ansiedad El nerviosismo La presión Más que el rival Y ese día Decíamos No Aquí Más de alguno dijo Acá nos quedamos Aquí Dice Acá corre caminos Mete uno Mete dos Y ya chao No Y yo les dije No En esta nos vamos Y esa semana fue esa frase En esta nos vamos Pero hubiera sido un 3-0 Totalmente lapidario Y hay un momento clave Para mí Hay dos momentos claves En ese partido La tajada que hace Melitón Que prácticamente era el 3-0 ¡Cabezazo! Fue fundamental Que era el 3-0 Y que prácticamente Ahí se venían nuevamente los fantasmas Que eso fue lo que nos dio vida Esa tajada que ustedes recuerdan La gente lo recuerda Y el gol de Nacho González Que nos da un respiro importante Para poder regresar a casa Con otra cara Y al final Pues me fui al ataque Y ahí coincidió con que el bullying Me puso un buen centro Y afortunadamente Hasta que estuvimos en Corse Nos sacamos un peso encima Sabíamos que íbamos a remontar Todos estamos preparados para eso El equipo estaba mentalizado Que ahí el equipo cambia el chip Y el panorama se vuelve Cuando lo tenías a lo mejor En contra Se vuelve a favor De mucha adrenalina Ni siquiera lo festejo Y mi festejo es gritar Realmente como de desesperación Yo la verdad me acuerdo perfectamente Entré al vestidor Y mis palabras fueron a Nacho Ese gol nos va a dar el campeonato Siempre confiamos en el compañero Y en uno mismo Yo creo que ahí sí dijimos Estamos del otro lado Nos dio mucha vida Para poder venir acá Pero esa tajada Y el gol de Nacho Nos volvieron la esperanza Desde el miércoles en la noche Que se acabó el partido Sabíamos que íbamos a ascender Esa parada de Melitón Y ese gol de Nacho Fue como ya lo La clave Y estábamos Completamente Confiados Estábamos seguros De que se podía lograr Y cuando mete el gol Nacho Dije Lo vamos a lograr Pero te digo Ese último gol Te da esa esperanza Y la confianza en el equipo Creo que a partir de ahí Cambia todo lo que Tal vez en la cabeza pensábamos Nos regresó ese chip De Pues somos de León Sabes Somos ese equipo Que le ha metido prácticamente Más de tres goles A toda la liga Pero más allá de eso Sabía que de lo que El equipo Era imparable Teníamos que demostrarlo En la final Porque No importa que vayas Todo el torneo Estar con 29 partidos Sin perder Pero si no ganas Ese partido No sería para nada Y sabíamos que era La oportunidad Para ascender Y para trascender Y al final del día Cuando entramos al vestidor Recuerdo que todos Comentamos esta parte Hay que llegar a León Hay que matar A este equipo Nos dieron vida Y no podemos desaprovechar La oportunidad Y mientras pasábamos Había gente ya A las afueras del estadio A las afueras del estadio A quedarse allí Para esperar el torno Para entrar Entonces Como que todo eso Como que en cierto modo Te cargaba una presión Porque O sea Tú sabes Como es la visión De León Es súper entregada Y bueno Nosotros queríamos Darles ese triunfo A ellos Que eran los que más Habían sufrido Obviamente En esa semana Yo me había venido A acampar Fui de las personas Que estuvimos acampando Y rolábamos Vine aquí a acampar Aquí me quedé a dormir Para conseguir un boleto Literal Esa vez No dormí El cansancio Estaba a tope Pero Realmente La emoción Por estar presentes En la final Era Pues aquello Que te motivaba ¿No? Mañana sábado El León juega La final Y No sé qué hacer Y me dice Mi abuela Nada más Ve a la catedral Y pídele a la virgen Que Ojalá Y tu equipo Que tanto le pides A la virgen Lo Lo logre La verdad No puedes ni dormir Por lo que se estaba viviendo Saber que Estábamos a un paso De poder Llegar a primera división Había mucho Nerviosismo De mi parte La verdad que Que no nos creíamos Lo que nos estábamos jugando Iba a ser un fracaso rotundo Porque veníamos como Como favoritos Y recuerdo que en la comida Era muy extraña Porque de repente había silencios Murmullos De repente alguna risa De alguno que otro Pero recuerdo que no se podía comer Ni siquiera Porque Te revolvía el estómago Comentábamos el tema De que si perdíamos ¿Qué iba a pasar? Si nos iban a linchar Si se iban a meter a la cancha Porque sabíamos La responsabilidad No era solo ese partido Eran 10 años Que veníamos arrastrando ahí Más en un ascenso No puedes dormir Duermes poco Te levantas Y otra vez tratas de descansar Recuerdo que No dormí bien esa noche Era Pues como que Es incertidumbre Sí Estábamos como Con las ansias De poder ya Ver el partido Que se empezara No dormí Desperté muy temprano El sábado a las 7 He estado muy nervioso Tenía muchas dudas Recuerdo mucho platicar Con mi papá Y como el tema central De la conversación Era no está más Entonces ese era Como el gran problema De nuestro goleador No iba a estar En la final de ascenso Que tenía que estar Sí Muy duro Fueron 6 meses divinos En general Pero ese en especial Que es el que trabajaba Durante todo el año Para estar Y no tuviste La posibilidad de estar Con una función Este fue muy Muy doloroso La verdad que Los tres días previos Al partido Sí lloré mucho Pero bueno Sabía también Del trabajo Que había hecho El equipo Durante todo el torneo Estábamos emocionados Porque era una final Y queríamos Esa oportunidad De subir a primera división Otra vez Y otra vez Enfrentarte Contra otro tipo De jugadores En otros escenarios Y ese 12 de mayo Desde que Salió el sol Las cosas Se empezaron a tornar De manera positiva Estábamos en casa De mi abuela Haciendo una carne asada El partido fue En la tarde Noche Y yo me salí Como tres horas antes Para alcanzar Un buen lugar Para llegar Porque sabía Que se iba a llenar todo Fueron tres horas Exactamente Antes de que empezara El partido Y ya estaba A reventar el estadio No había mucha gente Y la que estaba Por entrar Creo que También estaban Con la misma emoción La misma ansiedad El saber Que va a pasar En el partido Yo llegué a las dos De la tarde Acá afuera Al boulevard Porque quería Quería entrar Ya tenía mi boleto Una vida muy extraña Porque a pesar de que Íbamos perdiendo En el global Dos a uno Creo que Ese gol De Nacho Todavía no seguía Manteniendo vivos Y sabíamos O por lo menos Yo sabía Que íbamos a ascender No sabía el cómo Pero sí sabía Que iba a ser un día Que íbamos a regresar Otra vez Tenía una peluca Una melena Que siempre me ponía Era esa Y una playera Que cada que me la ponía Iba bien a León Entonces me puse esa playera El ambiente era único Realmente toda la gente Estaba metidísima Con el equipo En todos lados Veías carros con banderas Pitando La verdad que tuvo Mucha influencia El profe Matosas Que habló con nosotros Nos tranquilizó Nos dijo Que íbamos a hacer historia La charla de Matosas Que yo creo que fue Algo primordial Para que todos nosotros Se nos quitara Ese miedo Ese temor Estábamos platicando Y pues todos muy ansiosos De que empezara el partido De que empezara la charla De que empezara todo Y se tardó demasiado tiempo En entrar Y cuando él entra La primera pregunta Nos dice ¿Cuánto quieren ganar? Y yo creo que esa pregunta A todos nos cambió Nuestros pensamientos Nos desenfocó Y me recuerdo Que Edwin Él dice 1-0 Con ganar Con ganar El partido está Y de repente Otro No 2-0 2-1 3-1 Y empezaron a decir Diferentes comentarios Y el chapo 5-0 A lo mejor No sé si lo dijo Con Con la convicción De que sí lo vamos a hacer Pero tiró un número al aire ¿No? Y le dije Vamos a ganar 5-0 Entonces A lo mejor Yo lo dije En tono de No puede ser de broma No sé Pero la verdad Que Lo tomamos muy en serio Todos decíamos Sí, sí Pero Sabíamos De que no iba a estar Tan fácil Hacer eso Salimos Desenfocados Del miedo Y nos enfocamos En el 5 Ganar 5 Esa fue la charla Con esa me quedo Vamos a ganar Ver el estadio Que no entraba Un alma Fue Fue divino La verdad Que fue divino Realmente En el momento Que uno ingresó Al estadio La vibra Era completamente Diferente Éramos Muchísimos leones En la tribuna ¿Sabes? Todo Literal Todo el estadio Pintado de verde Dos horas antes Del partido Estaba prácticamente Lleno La canción De Caminos a Guanajuato Cuando saltamos A la cancha A calentar Y que empezó A cantar La gente Es algo Que no se me olvida Y que se me quedó Bien grabado Me puso la piel chinita Me transportó A un nivel De concentración Muy, muy, muy grande Todo listo Para que arranque El partido Desde que empezó El partido Tocan una pelota Para atrás Y se le pasa Al lateral izquierdo Y desde ahí Se sintió otra vibra Sentíamos que Ellos tenían mucha presión Y no iban a aguantar La presión de nosotros Y también de la gente Desde ahí se sentía Te digo que Al entrar Me temblaba todo Todo Porque el estadio Estaba impresionante La gente O sea No te imaginabas El nerviosismo Primero Me parece que me la pasó El Chapita Chapita Delgado Y yo le tiré de zurda Y tiro de esquina Aquí viene el Guli Aquí viene el Guli El Guli Patiño La desviela No digo Uno siempre quiere Que caiga un gol De tiro de esquina ¿No? Me dio la oportunidad Chapo Montes Urbano Se queda afuera del área Para un prechazo Y dije Ah, elgencita Ayúdame Que vaya al centro bien Aquí viene el tiro de esquina El remate Y ya después Bueno, el Chapo Pues ya saben Que tiene un guante En el pie Y este Ahora sí que prácticamente Me puso Como yo siempre les digo Y bromeo Un poema Lo aviento Cae Y gracias a Dios La mete el culo ¡Te lo quiero! ¡Gol! 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 Y ahora sí Prácticamente Era otro partido Ganando 1-0 El correr camino Sintió la presión Y sabía que Nosotros íbamos por más No, que no podía Desaprovechar esa oportunidad Era para lo que venía aquí Era para Para cumplir un sueño más Y no la desaproveché Y la me puso Es indescriptible Los que estamos ahí Sin duda Te digo Ves a la gente Como grita Ves a la gente Como disfruta Y Olvídate Tú te contagias De toda esa buena energía Que está pasando En ese momento Empatamos Se explotó el estadio Explotamos nosotros Y Agarramos confianza Y Y bueno De ahí ya Pues más es historia ¿No? Un centro precioso Donde Gulligan El cubo palo Y entre el balón Y dije Ya está Era eso Lo que tuvimos que conseguir Un gol Inmediatamente Para que después Todo fluya Y fue lo que pasó Con el primero que veas Hermano Con el primero El que está al lado Así no lo conozcas Así Puede que sea Una persona Que tal vez Te la hayas encontrado Ahí No sabes ni quién es Pero sabes que siente Lo mismo que tú Te hermanas en ese momento El gol del Bullitt Fue el gol que más se gritó Yo en mi vida Porque fue precisamente eso Se venían juntando Las emociones Las sensaciones Todo O sea Ese primer gol Es como Como un respiro Un gran respiro Después de toda esa presión De venimos abajo del marcador Abracé a otras 15 personas Que no conocía Nos abrazamos entre todos Entre todos Lo gritamos Y entre todos Lo festejamos El gol del Bullitt Fue el que Hizo que el estadio respirara Que cae el primero El primer gol Y yo me regreso Corriendo A defender Como a ponerme en mi posición Como diciendo Vamos 0-0 O vamos perdiendo Con esa mentalidad Cae el segundo Cae el tercero Yo todavía en el cuarto Sentía miedo De que nos metieran un gol Y que nos fueran a remontar Y Pacheco Entre el defensa Como que me la baja Y pues fue como un pase De Pacheco Para mí Justo me Me muevo yo En esa posición En donde Estaba el espacio Y ¿Qué te puedo decir? Me quedó la pelota De aire Que la agarro de volea Y ahora sí Que le pegué Con todas las fuerzas Que tenía Y aquí viene León ¡Fue! ¡De la fiera! Dijeron Le pegué Reventó la red O sea Yo le pegué Con todas mis fuerzas Y El gol que más he gritado De mi vida La verdad Y se me llamaron La rima En ese momento Porque sabía Que era El gol Más importante Que era El 2-0 El 3-2 Luego que necesitábamos Pues ahí La gente Pues estaba Pues vuelta loca También Pues gracias a Dios Sirvió Para que Para que ese Ese día Ese torneo Se hiciera Como se hizo ¿Verdad? Y te digo Que cuando cae El segundo Ya dije Bueno Ya estamos Casi con un pie Ya no nos podemos Dejar sacar el resultado Para mí Son tres jugadores Que nos prometieron Algo antes De irse Que no se iban a ir De aquí Sin ascendernos Julio Ceja Luis Nieves Y Nacho González Y creo que Ese gol que mete Luis Nieves Que se lo merecía Además de todo Ya le daba la vuelta Tal cual al marcador Lo dije En muchas entrevistas Yo voy a ascender Con León Y no voy a mover Porque voy a ascender Con León Y no me voy a ir De aquí Hasta que Hacienda con León Y a la primera final Donde estaba Arriba en el marcador No ganando Arriba en el marcador Y luego lo mete Nieves Nieves que estaba Desde el equipo Desde el 2006 Del talismán Nieves Cuando llegó Nieves Entraba y hacía goles De mi abuelito Que siempre decía Meten a Nieves Meten a Nieves En esta nos vamos Mete gol Luis Nieves Y dije No Ya estamos Del otro lado Ya Confiamos en el compañero Y no lo mismo Y teníamos Esa tranquilidad Esa tranquilidad De tocarla A un compañero Y saber que Él iba a hacer bien Las cosas Porque tenía Esa confianza Inicia Burbano Aquí viene el colombiano No Se la da Al Chapo No Cuando lo voy viendo Que corre Me esperé un poquito Para que no estuviera En fuera de lugar Se la doy Y la verdad Me arrodillé Porque lo vi Que iba solo Toca bien Atención Que viene León Sigue Burbano Sigue Burbano Sigue Burbano Llega Burbano Casi sin ángulo Saca el portero Y tira el centro Y ahí estaban Como tres o cuatro defensas Y la quieren sacar Y la deja en el aire Y yo estaba Y dije Es mi momento Lo tengo que aprovechar Y fue con todo No pensé Nada más Que meterla Dije La tengo que meter Ya veo que entra El balón Escucho el grito De la gente Ya Se me enchina Toda la piel Nada más Festejar Y cuando lo metió Ya no podía más Solte las lágrimas Porque dije Faltan Ya vamos tres cero Ya falta poquito Y yo creo que ya Estamos más para allá Cuando cae el tercero Te digo que ya Dije bueno Ya de aquí Esto no lo podemos dejar Y así sucesivamente A medida que iba pasando El tiempo Y que se veía El equipo tan sólido Y como con ese aplome Porque yo solo Deseaba que se terminara Ese partido Pero cuando hicimos Los tres goles Dije ya que se acabe Y a celebrar pues Ya en el tres cero Yo la verdad Yo estando en la banca Dije no ya Esto ya no Y empezando El segundo tiempo También metemos La gente empieza a gritar Ya estaba El otro equipo Estaba entregado Que jugaba muy bien Pero la afición De Eder Pacheco Que ahí si fue Cuando explotó el estadio Teníamos un amigo Aquí muy flaco Que lo empezamos A aventar hacia arriba Aventamos la cheve Aventamos todo Y era un tres cero Que ya era casi Imposible Que León Fuera a perder Esa ventaja Como te comento Te pasan muchas cosas Por la cabeza Y dices Volteas a ver Y dices Ah ya nada más Faltan Se veinticinco minutos Que yo había ganado Tres cero Tienes que saber Manejar el partido El cuarto gol Es una pelota Que Chapo Encara poquito Hacia adentro Cuando recepciono Yo vi a Burbano De reojo Que iba corriendo Y sé que Le era un jugador Muy rápido Entonces Hice una pausa Para que se parara El de correr caminos Y ahí fue cuando Yo mandé El pase por el medio Es Miguel Ángel Reynoso Ya que viene León Atención Atención Y yo estoy Listo para correr Y la tira al espacio Me la tira al espacio Y le gano en velocidad De correr caminos Y avanzo Y avanzo con la pelota Y veo que no No tengo pase Para hacer Y a medida que se me acercan El portero Pienso en levantarla Poquito Tratar de pinchársela Y sobre la pico Pero como que Medio le rosa Pero la pelota Va adentro Y no Te digo Que fue una alegría Inmensa Inmensa La verdad Que no sabía Que hacer Con ese gol Realmente te diste cuenta De que Ya no era un sueño Que ya era realidad Que aquellos 10 años De estar en una liga inferior Habían culminado Que A partir de ese momento Ibas a vivir Aquello que tanto Anhelaste Burba Cuando hice el cuarto Y faltaban 5 minutos Agarré Me salía donde estaba Y me fui Me fui al vestidor Me fui al túnel Y el último gol Lo vi en el túnel También Así que una vez Que pitó Olvidate Que Estaba desesperado Porque pita la larga Y estábamos ahí En el túnel Y no nos dejaban Entrar a la cancha Ya para estar ahí Y me acuerdo Que rompimos un poco La parte ahí De la escalera Y nos pusimos A verlo ahí A partido Yo salí Yo salí Pues traía el pie roto Y ya La verdad Ya no podía más O sea El corazón si daba Pero las piernas Ya no Y este Y salí La verdad Pues ya 5-0 Yo veía a la gente Que Vamos a volver Me parece que Cantaban eso A primera Y nada Pues Una sensación Impresionante Ahora sí Que no queríamos Ni que se acabara El partido De la emoción Que estábamos viviendo De cómo estaba jugando El equipo De la gente Toda la gente Brincando En el estadio Mucha gente Sin playera Girándolos Todo eso Lo veíamos Toda la gente Entregada Entonces Ya se volvió Después una fiesta Desde que estábamos En el campo Yo creo que El momento más Marcado que tengo Es Literal Sentir mis pies Vibrando Porque En ese momento Ya cuando sabíamos Que íbamos a ascender Todo el estadio Se convirtió en la porra Todo Todo el estadio Era la porra Todos estaban brincando Todos estaban cantando Había llantos Había abrazos Había risas Estaba el cántico Vamos a volver Vamos a volver A primera Estaba La gente Se paraba En el estadio Y gritaba Vamos a volver Sí Estaban Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver A primera 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 Vamos a volver Yo creo que En ninguna otra final Se ha visto eso Todo el público Era una sola voz Y era algo impresionante A medida que iban pasando Los minutos Y al terminar Teníamos la certeza De que lo íbamos A conseguir Y cuando empezaron A caer los goles Después dentro De la cancha Nosotros nos empezamos A decir ¡Ey! Hace falta uno Sí, sí Me acuerdo Como si fuera Es la pirueta Esa que sabía Hacer el gallo Saque banda Y la tira al fondo Lo voy a hacer presión A esa pelota Y la logran recuperar Y Santi La recupera Se gira Y me ve entrando Y me la toca Hay peligro Viene el quinto 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 ¡Gol! Y ya El portero estaba jugado Y ya con el arco solo Pues nomás me tocó Golpearla Y mandarla adentro Pero no Ya la gente estaba En ese momento Ya la gente estaba Vuelta Vuelta a los gallanos Y gracias a Dios Me tocó Quitar una pelota Y en lugar de tirar Volvía solo al piri Que venía solo urbano Y dije Pues aquí metemos Metemos el quinto El que nos habíamos propuesto Ya los policías No sé si era por la gente O que ya están Dentro de la cancha Y yo me quito la camisa Y pues por ir mirando A la tribuna Veo a No veo al policía Cuando me chocó Pero en seco Hasta la camisa Me cayó Todo mundo Alentando Como nunca antes Lo había visto No, como que se me vino Lo logramos Lo logramos A pesar de De todo lo que Lo que pasó O sea En mi cabeza Y ver la gente O sea Dije lo logramos Lo logramos Cuando hice El punto gol Y como te digo No, mucha alegría Y deseando Que terminara el partido Para poder festejar Algo que Que se había esperado Por muchos años No, era una Era una locura Era una Pasión Era Cánticos Gritos Era Un apoyo total Y éramos uno mismo Todos No El estadio Se cayó Y la gente Ya estaba Gritando Y llorando Sí Ha sido la final Donde toda la gente Estaba unida Junta Donde Todos participamos Y fue algo Grandioso Fue algo espectacular Jugaba Jugaba Con los ojos cerrados Sabía lo que era capaz El equipo también De conseguir una victoria Nunca había visto El estadio de León Así La verdad Hay unas imágenes El estadio estaba lleno De pólvora De polvo De humo De colores De banderas De locura Nunca en la vida Había visto el estadio Con esa pasión Cuando metemos esos goles Yo veía a mis compañeros Y decía Nada más O sea Lo que hace la unión De equipo Lo que hace El amor por el fútbol El amor por el club Y sobre todo Que el amor por las familias Que todos teníamos Que queríamos sacarlas adelante Fue divino La verdad Que fue Inolvidable Inolvidable Esos últimos cinco minutos Fue Fue de disfrutar Nada más O sea Fue ya Ya la presión Ya Ya se había acabado Porque sabíamos Que en cualquier momento Se acababa el partido Y Prácticamente Estaba resuelto Yo volteaba O sea Me impresionó mucho Volteaba Yo sí disfruté Y volteé a ver La tribuna Y mucha gente llorando O sea Mucha gente llorando Y en ese momento Sí pasa por tu mente Bueno Ya lo logramos Logramos Toda esa presión Repito De los diez años Que veníamos arrastrando ¿No? Empiezas a pensar Desde que llegaste Cada partido Cuando te fue mal Cuando la gente te aguchaba Cuando no daban un peso por ti Y la verdad que Cuando quieres ganar Este campeonato Quieres festejarlo Y demostrar lo que vales Yo creo Y siempre he pensado Que las cosas se dan En el momento justo A veces nos insultaban Decían que éramos Las obras de muchos equipos Entonces Muchas veces Eso te pega Tiene el ego Pero también a la afición Un grupo de directivos Un grupo de directivos De directores técnicos De utileros Yo creo que hicimos Una Una sinergia Muy muy chingona Que 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 no lo merecíamos Y éramos Gente con hambre Con ambición Con ganas de ganar Como si fuera una película Cuando Va a pasar algo Súper importante Y escuchas Este Creo que Ese fue el momento Donde todo se pausa Donde No importa nada más Y solamente estás esperando Que Que pase lo que Lo que deseas De saber que ya Estábamos A nada más que Silbar al arbitro Y Y éramos jugadores De primera división ¿Verdad? El grito de Si se pudo Si se pudo Se está acabando El partido Su cronómetro Y viéndolo El señor árbitro Va a caballo ya Ese enrique Se acabó Se acabó El León es de primera El León El León es de primera división Puta Le diría que gracias Gracias Que no te rendiste Gracias Gracias que seguiste Que al final La pinche recompensa Estuvo poca Me mueve O sea Ha pasado Muchos años Y Me sigo moviendo Es algo que no 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 lo quiero borrar De mi memoria Ni de mi vida Porque sé lo que significó Para toda esta Esta gran afición Una meta que Que yo siempre me Me hice Un objetivo Que Que dije que lo iba a lograr hacer Y lo hice Me llenó Y me cambió por completo Soñaba siempre Con cosas así Y Ser profesional Y además lo que haces Tiene que dejar la vida Muy muy emocionado Por ese día Por eso Cuando pito el árbitro Por ese Por esa emoción De la gente El león es de primera división Impresionante Se acabó el partido Fue igual Llorar un poco Abrazándome otra vez Con mi amigo Sí, claro De euforia Otros llorando Otros abrazándose Otros Así como que No se la creían O sea Fue impresionante Ese día La verdad No lo cambio por nada Sinceramente No lo cambio por nada Más allá de otros títulos Otras cosas Que me tocó vivir Tomé con mucha seriedad Ese compromiso Y ese amor A la camiseta Que aún Todavía le tengo Y así va a ser El resto de mi vida Siempre pensé En ascender Siempre pensé En que Nosotros íbamos a ser Los sindicados Alguna vez yo dije No me voy de este equipo Hasta que ascendamos Yo quería que el león ascendiera Porque era el objetivo Que teníamos todos Porque no servía Que yo jugara Si no pasaba No servía para nada Me agradecido Esto para mi hijo Mi señora Se me olvidó la lesión Se me olvidó todo Salté a la cancha Y Aunque no podía correr La metí Ahí La carrera Para felicitar A los compañeros Momento En la ayuda Muy contento Es más porque esta afición Se lo merece Es una plaza De primera división Y Gracias a Dios Se dio Se dio el objetivo Que queríamos Y satisfacer La verdad Es que fue No me lo imaginaba O sea Te digo Que cuando me fui De aquí Salí de mi casa Rumbo a León No me imaginé Que fuera a pasar En tan poco tiempo El día más feliz De mi vida Sin duda alguna Sí Fue un Fue un momento Muy especial Yo creo que ya nosotros Como Como afición Como club Ya merecíamos Ese ascenso Después de 10 años Sí Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Agradecerle a toda la gente Porque la verdad Creo que es El día Que cambió la historia Y nos regresó Al lugar donde Siempre debimos estar Había una persona Con una bandera De Colombia Una vez que El árbitro Quita Salimos corriendo Pues abrazarnos Y ahí alcanzo a ver A la persona Que tenía la bandera De Colombia Y me acerco Y me la Me la entrega Y ya agarro La bandera de Colombia Y me la Me la coloco Y bueno Ahí ya empezó Todo el festejo Pues y las entrevistas Yo creo que Eso es un Eso es un Un agradecimiento Yo creo que Durante todo el torneo Se dio la intención La gana de De volver Y bueno Gracias a Dios Se nos da la oportunidad De volver de nuevo A la primera Es para nosotros Pero más para nosotros Que somos aquí leoneses Y nos rompimos la madre Hace muchos años Sufriendo toda esta gente Pero siempre con nosotros En las buenas En las malas Ahí está el momento Edgar Hernández Levanta la copa Esa copa Que buscaron Diez años La tiene León Si La humildad La sencillez Y correr Eso es lo importante La humildad Nunca perderla Ahora nos va a tocar Nos va a tocar Estar peleando Por quedarnos En primera división Pero esperemos Que este equipo Siga mucho tiempo así Siempre seguimos peleando Sabíamos que Que teníamos que ganar Aquí como fuera El equipo siempre dejó de luchar Y más que nada Que nos consideramos Una familia Y así nos tratamos Lo que estuvimos buscando Todo el año Gran trabajo De todos Mucha humildad Mucha unión Nos los merecemos Y hoy salimos A demostrarlo Pero hoy vimos De lo que estamos Hechos Con nuestra afición Que tanto se merece Eso Después de diez años Va para toda esta gente Que se lo merece Hasta ahorita te das cuenta de la dimensión de lo que conseguimos, 10 años después la gente te sigue recordando por este momento, por lo que se hizo en este campeonato, porque fue un campeonato espectacular para nosotros. Tanto que no pudimos dar vuelta ahí mismo en Adolfo López Mateos, el camión tuvo que desviarse porque venía toda la gente, toda la gente al lado del camión, muchos se subieron al camión por fuera. Realmente cuando vamos en el camión en el festejo y empezaron a corear el nombre de cada uno de nosotros, me acuerdo que coreaban Burbano, Montes, Gallo, Gulli, y te digo nombres que digo, los admiro y los respeto y les tengo un gran cariño porque hicimos una gran familia. Es impresionante, el autobús iba muy despacito porque no podía pasar. No, nos agradecían, nos decían que muchas gracias, que nos estaban deseando desde hace mucho, que íbamos a ser ídolos, que nunca se les iba a olvidar este campeonato, que para ellos era muy importante, que lo habían deseado desde hace mucho tiempo. Y que siempre iban a estar agradecidos con nosotros, entonces, la verdad que nosotros nada más hacíamos nuestro trabajo, lo disfrutamos mucho, ibas al super, ibas a cualquier lado y la gente te abrazaba, te agradecía y nos hacía también sentir bien y sentir importante. La presidencia, pues bueno, hay otra cosa y pues todos bien contentos, felices de volver. Lleno abajo en la plaza y lo que más me llamó la atención es los árboles que están ahí en la plaza, toda la gente saliendo sus cabezas de los arbolitos, todo muy padre, muy padre, no, estuvo increíble. Era una emoción tan grande el saber que ya estábamos donde no merecíamos estar. Un momento imborrable. Veía la cara de los niños en el festejo, de los niños, de la gente grande, de la gente ya mayor, la mirada te decía tanto. Pues el día uno que estábamos festejando, yo ya estaba pensando en Primera División, yo dije, nadie me puede quitar ahora sí la oportunidad de jugar en Primera División. Quiero agradecer. Toda la madre de la ciudad que he tenido. Ustedes son a todas las madres, cabrón. Siento mucha emoción, mucha nostalgia, sobre todo porque pasaban 10 años y la verdad pasan en un abrir y cerrar de ojos. Ya muchos de mis compañeros ya no están, soy de los últimos que quedan, entonces la verdad valoro mucho esto. Se dio toda la situación para que el club estuviera donde realmente se merece. Nadie da dos pesos, León será igual que en el ascenso en Primera y no éramos igual, éramos mejores todavía. Porque todos hablan qué equipo tenía León y no, no, no conocía a nadie con el ascenso. No es qué equipo tenía, qué equipo se hizo, qué equipo se hizo y así fuimos todos de la mano. Y así en muchos jugadores estuvimos en muchos lugares y tuvimos la suerte de salir campeones de vuelta y otro otra vez y otro otra vez. Yo creo que difícilmente un equipo de fútbol mexicano había logrado lo que ha logrado León. Yo creo que está minimizado lo que ha hecho León en los últimos años. Me lo imaginaba un poquito por el tipo de institución que es. Que la historia sea maravillosa después de que el equipo ascendió. Es un equipo totalmente protagonista en todos los torneos que ha jugado. Después de allí tuvo un punto de partida y yo creo que se volvió un equipo protagonista. Siempre ha sido un equipo importante y un equipo grande. Pero después de allí, en cada liguilla, en cada final, pedías a León. De hecho, siempre voy a estar agradecido con la familia Martínez, con el grupo Pachuca, por darme esa oportunidad de venir de allá, de confiar en mí. Porque Chuchín confió en mí, me habló y me dijo que era un proyecto importante. Que ya después lo demás de libertadores, bicampeones, competencia, fotocampeonato, eso no me lo imaginaba. El campeonato con América, eso me supo a gloria. Ha crecido. Para muestra está el lugar en el que estamos aquí sentados. La verdad que el equipo en los últimos tres años viene haciendo las cosas muy bien, ganando un campeonato, ganando una final. Siempre estamos en los primeros lugares, siempre estamos en la liguilla. Que lo tengan bien claro, que el equipo siempre va a dejar todo en la cancha. Siempre va a tratar de dejar el nombre de León en alto. Lo digo por mí, por todos mis compañeros, por la directiva. A mí me nace agradecerles de todo corazón. Realmente marcaron una nueva etapa en mi vida. A los jugadores, cuerpo técnico de esa final, muchas gracias. Es porque fue lo mejor. Aguantamos diez años en el ascenso. Hemos tenido diez años espectaculares. Y aguantar como siempre, alentar siempre a lo que venga. Sean tiempos buenos o malos, que esperemos que sean más buenos. A partir del 2012, cambié los colores por el verde y el blanco. Y me convertí en fiera a partir de ese momento. Pero en todas las entrevistas digo que León es el equipo de mis amores. Y nada, yo quiero que vuelvas a gente o al estadio. Antes no entraba un alma. Esa es la gente, ese es el hincha. Más allá de cómo te vayas o cómo estés, alentar, loco. Alentar porque esa es la identidad de esta institución, de esta ciudad, que siempre llenada. Todo el mundo te dice que el hincha de León es pasional. Yo creo que para mí el Club León, a nivel deportivo, es todo. León siempre está en mi corazón. Entonces ese 12 de mayo no se olvida. Ser fiera es algo que se va, se lleva más allá del alma. Este 12 de mayo que nunca se olvide y siempre quedará en el recuerdo de todos los que les gusta el fútbol. Ser fiera siempre ha sido un orgullo. Y ser fiera siempre ha sido un orgullo. Siempre ha sido un orgullo. Sigue siendo un orgullo. Y ser fiera siempre ha sido un orgullo. Y ser fiera siempre ha sido un orgullo.